Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, jueves 10 de septiembre de 2020. Comenzamos con los futuros del índice Dow Jones, que cotizan a 27.906 puntos, una tendencia que se perfila a la baja en este gráfico de 4 horas y soportes en las zonas de 27.695, luego los mínimos del día 20 de agosto en 24.000, 27.460, más abajo 27.220 puntos. La calza, la zona de 28.160, 28.340, 28.535 puntos, con indicadores que apuntan en todos los casos a la baja para lo que queda del día, tomando en cuenta el último mínimo y el último máximo. Justamente con Fibonacci tenemos un 38.2% que fue el mínimo del día apenas superado en 27.830 puntos, un 61.8% aparece en 27.600 unidades. En tanto, el Standard & Poor's 500 cotiza a 3.386 puntos, una tendencia que también se mantiene bajista en el gráfico de 4 horas, en este caso, sostenida por una línea de velocidad en esa dirección, con soportes en 3.372, luego 3.342 y 3.319 puntos, analzan 3.396, 3.421 y 3.446 puntos, con indicadores que apuntan en todos los casos a la baja para lo que queda del día, pero todavía lejos de confirmar esas señales, el quiebre de 3.372 determinaría una caída adicional del índice en las próximas horas, medido con Fibonacci, el último movimiento alcista del par, tiene un 38.2% en el mínimo del día, un 61.8% aparece lejos en la zona de 3.342 unidades. Finalmente, el Nasdaq 100 cotiza a 11.347 puntos, una tendencia que también se mantiene bajista en el gráfico de 4 horas, con soportes en 11.250, 11.140 en la zona de los mínimos, el día 4 de septiembre de 11.045 puntos. El alza 11.460, 11.580, 11.707 puntos, zona de máximo del día 24 de agosto, con indicadores que también se perfilan a la baja, en este caso y el quiebre de 12.250 puntos, le daría un impulso bajista al índice durante la sesión americana de hoy jueves. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana viernes.